Y estamos listos y preparados para este duelazo futbolístico. Después de los que nos dejó la primera final de ese partido vibrante y emotivo, hoy solo les puedo recomendar que controlen las pulsaciones si pueden. Hoy se termina la historia. Llegamos a la vuelta, al último partido que nos dejará en cancha a un campeón. Pero también quedará un equipo derrotado y frustrado por haber llegado nada más ahí, a las puertas de la gloria. Hoy juega Millonarios. Se mide ante el Junior de Barranquilla. La verdad que el equipo visitante hizo un gran partido en el primer encuentro. Y se consiguió la victoria, es verdad. Pero ya veremos a ver qué suerte le depara el día de hoy. Acá les presentamos a la formación del equipo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos Ruiz. La devolución a su compañero. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. González. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Apenas arranca el partido, ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. González. González. Va acá. Muy buen balón a la espalda de la defensa. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Se quiso meter en un sitio que era imposible. Allí se le tiene el tiro también. Atentos que desde ahí le puede pegar. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. La puede cruzar. Atento con el pase, bueno. Abra, saque de arco. Abra, saque de arco. Didier Moreno. Va acá. ¿Será que se viene el gol ahora? Ese buen cintro. Topa el arquero y sigue el juego. Atento que hay falta. Didier Moreno. Pase bastante peligroso. ¡Rumato! ¡Qué golazo el que acaba de clavar, por favor! ¡Fue un cañonazo! Le pegó con mucha fuerza. Le pegó en larga distancia. Hice un gol espectacular. Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera entre los tres palos. Y sin embargo fue adentro. Estos son los zapatazos que nos gusta Berberito. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Figado la banda! Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Ahí se viene y si se liberó clava. Luis Carlos Ruiz. ¡Bol cerca! ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! ¡Figado! 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 Tsunami de oportunidades en el área. Una jugada de ataque interrumpida. Vaca. ¡Gron 2! ¡Sí puede ser! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Que ahí la tiene y no la pierde una maravilla! Luis Carlos Ruiz. ¡Y devuelve la bocha! ¡Te digo una cosita, Fernando! ¡Ah, es que se aclara todos los defensas! ¡Es un desastre! ¡Con tapuera el fondo! ¡Bam! ¡Y sigue temblando el arco! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¡Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego! ¡Siéntense, señores! ¡No se levanten, no lo griten, que no vale nada! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Atento que se viene! ¡Buena pelota! ¡Lo gritamos, lo gritamos! ¡Esto es penal, Mario! ¡Es increíble! ¡No se pueden cometer estos errores! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Axilera! No hay queja alcuna para el trabajo que ha realizado. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Veamos otra vez ese gol. ¡Veamos otra vez ese gol! el referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 2 a 0 arranca ya la segunda parte de este partido no hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego uno muy importante para las aspiraciones que operan de estos dos regalado el balón Luis Carlos Ruiz hay peligro en el pase, ojo ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene esa pelota es buena, cuidado hermosa asistencia y peligro se luce el arquero frente a los suyos, claro bien por el arquero, coincido con vos Fernando va la pelota desde el córner a la olla sin problemas el balón por el arquero caminando llego a esa pelota mantiene la pelota y se acerca Luis González hay calidad de mágico detrás de ese pase gran volea si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie bueno a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de lo contrario pasa esto ¿a dónde fue la pelota? se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo le están achicando los espacios no puede salir es un artista con la pelota de aquel más 30 minutos le queda en el partido ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco esto puede terminar en gol y así le pega la pelota gol mamá el resultado de sembrar la presión alta durante todo el partido y le lo tiran ahí el abrazo de gol que pedazo de gol Marito como la prenda de volea es un gol para festejar durante mucho tiempo veamos de nuevo el gol que acaban de convertir el partido por ahora 2 a 1 González Didier Moreno esta puede ser buena Baca Buste oportuna intervención levantando el balón señores ocasión de oro para este equipo pero el arco dijo que no será que se viene el gol ahora se ve el zapatazo tapó bien la defensa nuevamente una pelota el compañero no regala una perdieron la pelota Carlos Baca rápida transición en el ataque Luis Carlos Ruiz ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas gol si puede ser terminaron una contra fantástica con un gran gol la verdad que lo ejecutaron como nunca logran empatar están sorprendiendo al rival sensacional definición y ahora como van a hacer para reponerse veamos otra vez ese gol seis puntos individuales para rescatar seguramente este será uno de ellos ahora lo reemplazan pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja va a reponer la pelota desde el costado Danovis Vanquero Luis Carlos Ruiz a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros por favor atento que parece buena esa pelota es para el arquero qué fácil Pérez cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota ya sólo tres minutos le está quedando el partido ahí va habilitado para definir va a ser bastante peligroso no hay manera que le quiten la pelota ahí va la pelota en el área tres minutos le está dando el árbitro al partido va acá atento que ahí no más cae la pelota ojo con este pase y ahora gol un gol por demás importantísimo están arriba de eliminatoria queda muy poco tiempo para que termine el partido queda poco tiempo pero que hay que cuidarlo es la verdad parece que el técnico va a hacer un cambio 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más y ahí está el partido termina se quedan con el título miren el festejo aplauden a la tribuna se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados enorme lo que han hecho es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunida llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues aquí están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo ahí están los jugadores mostrando el trofeo en la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas empujados